En Puerto Montt recaló el buque Cabo de Hornos tras cinco días de estar recorriendo las costas de Chiloé y donde la Comisión Científica Independiente tomó muestras en 15 puntos para investigar el fenómeno de la marea roja y su vinculación con el vertimiento de salmones muertos en alta mar. Desde 100 y hasta 2.000 metros de profundidad trabajaron estas grúas, obteniendo porciones de agua las cuales están siendo enviadas a laboratorios en Talcahuano y Santiago para su análisis. Vamos a tener datos de calidad del agua, esto quiere decir temperatura, salinidad, nutrientes que tiene el agua con el fin de verificar las distintas explicaciones que han surgido en los últimos días en la sociedad. Pero además hemos tomado datos de fondo marino, de calidad de los fondos, para también verificar si hubo depositación de materia orgánica, pese o lo que sea en esos lugares. A través de estudios químicos se buscará determinar si las materias orgánicas son naturales o presentan elementos exógenos. Entre los puntos, el más importante es este, a 75 millas náuticas, donde se botaron 4 millones de salmones muertos en descomposición por la floración de algas nocivas. El comité científico se tiene que reunir en varias ocasiones para poder hacer esos análisis y poder evacuar el mejor informe que esté en nuestras capacidades para todo el público. El hecho es dejar, más allá de toda duda, que se ha hecho todo lo posible para determinar las causas y que aquí no se está haciendo ningún encubrimiento de lo que ha ocurrido, sino que queremos saber qué pasó y eso es lo que el estudio va a entregar. Señales de confianza que no dejan tranquilos a los pescadores, ya que la principal crítica es la tardanza con que se tomaron las muestras, lo que podría, dicen, influir en los resultados finales. Que se vengan a tomar muestras, después de aproximadamente 40 días, después de que hubo un vertimiento de salmones, cuanto más uno se aleja de la toma de muestras de cuando surgieron los vertimientos, es menos probable que se puedan pesquisar algunas cosas. Entonces, hoy día el gobierno está actuando solamente en base a reacción. Es irresponsable el intendente y es irresponsable los dichos del gobierno, que desde un principio relacionaron la marea roja con mortalidad demasiva de moluscos. Entonces, ellos nos lo pueden indicar porque recién hoy día, hace cuatro días atrás, se están embarcando científicos para poder determinar eso. La labor investigativa se ejecutó en este buque de la Armada que es utilizado para la investigación oceanográfica, hidrográfica y pesquera, siendo una de las cinco embarcaciones más modernas del mundo en su tipo. Día a día, cada una de las 15 estaciones que fuimos monitoreando, debíamos coordinarnos, ver qué actividades íbamos a realizar. No todas son iguales, las condiciones climatológicas, la ola, el viento, nos hacían pensar una y dos veces si realmente las muestras que íbamos a obtener iban a ser de la calidad que se requiere. Si bien en un mes más estarán los resultados de las muestras, después será tarea del comité analizarlas en detalle para entregar una explicación a la comunidad chilota y de la región de los lagos acerca del porqué de la marea roja, la varazón y mortandad de peces y la vinculación con los millones de salmones descompuestos en alta mar.